Estamos de regreso en nuestra mesa de análisis, como todos los miércoles. A ver, el tarifazo, que ya platicábamos que una de las hipótesis aquí de licenciado Ramón Alberto Garza es que, pues a lo mejor el distractor del tarifazo fue lo de anoche. Una de las hipótesis, ¿verdad? Tú lo dijiste. Así es. ¿Verdad? A ver, tarifazo. A ver, Giorgio, yo creo que no debo ser crítico del tarifazo porque es oferta y demanda. Es decir, no hay agua, es una forma de que... Yo lo que sí te diría es algo. No podemos aceptar que sea un tarifazo permanente. Debía el gobierno crear un algoritmo que dijera, cuando tengamos presas llenas, la tarifa es A. Cuando vaya bajando en porcentaje, la tarifa va subiendo, es decir, oferta y demanda para que la gente obligara por precio a que cuide el agua. El primer recibo que te llegue al 50% de la población, a los de abajo no porque no les van a aumentar, pero al 50% le llegue el abuso del uso del agua, ahí van a empezar a bajar. Entonces, no tenemos ganas quejando de... No hay peor agua que la que no existe y al precio que sea. Entonces, creemos un algoritmo que no sea una cuestión para subir el tarifazo, vienen las lluvias, se llenan las presas y sigue la misma tarifa. Yo creo que ahí sí no. Buen punto, Salvador. Bueno, evidentemente eso va a afectar a muchas familias, sí. Y creo que va a ser un problema, aunque estoy absolutamente de acuerdo con Ramón Alberto, de que es lo básico, la ley de oferta y demanda, una manera muy eficiente de incrementar el costo y va a bajar el consumo. Pero yo creo que es muy importante que se ponga mucho énfasis en que se controlen las fugas. Entonces, debería de haber un programa en el Estado para ayudar a la revisión en los hogares para que no se esté tirando el agua. Hay un dato de que 40% del agua se va en fugas y eso es un dato terrible. Por otra parte, hay que destacar que la actitud de la gente es muy positiva y hay personas que están ya haciendo algunos esfuerzos, diferentes tipos de esfuerzos para ahorrar el consumo de agua. Y bueno, pues que vamos juntos. Ojalá que no se pierda esa conexión con la gente, el liderazgo, para que podamos caminar de manera colaborativa en este asunto. Que más pronto que tarde tengamos el proyecto hídrico de largo plazo. El de largo plazo y definitivo. Gregorio, que las familias comparen, tomen su recibo y dividan el número de refrescos, cualquier refresco. ¿Cuántos refrescos están consumiendo por el recibo de agua? Y verán que van a ser 40, 50 refrescos. La pregunta es, con el agua, vitalmente, tomas tu agua, te bañas, lavas, lavas trastes, haces todo lo fundamental. Toda la necesidad de la empresa. Por el equivalente a 30, 40 refrescos, cuidado. El fiscal. Teníamos un punto con el fiscal que está en apuros, que ya se nos hacía que ya no estaba como fiscal esta semana. Aquí lo dijimos, Gregorio, cuidado, van a salir cosas muy importantes. Dijimos, esta guerra dentro de la 4T apenas empieza. Todo mundo atacaba a Julio Chérez, todo mundo defendía al fiscal. Se revoltearon las circunstancias. ¿Por qué? Por la agravación del fiscal. ¿En dónde el fiscal admite públicamente que le llegó un contubernio con gente de la Suprema Corte? Esta es una crisis de gobierno para el presidente muy pesada. Rápidamente, ¿qué va a pasar en los próximos días? Se pospusieron las audiencias hasta abril de los abogados que acusan de en contubernio con Julio Chérez haber presionado o haber tratado, intentado extorsionar a Juan Collado, que es el epicentro del caso. Y lo que sí va a pasar el próximo lunes 14 de marzo es que la Suprema Corte va a tratar el caso de la familia del fiscal en una acción donde hay presunto conflicto de interés, abuso de autoridad, encarcelamiento por fuerza de la sobrina, acoso a la cuñada, etcétera. Si la Suprema Corte dictamina que aquí hubo esos elementos, pasa inmediatamente ese fallo al Senado, quien tendría que tomar pertinencia. El presidente no defendió a Gertz Manero, igual que en su momento lo hizo con Chérez. ¿Por qué? Porque hay presunción de que hay elementos con los cuales el fiscal arrinconó al presidente. Está bien que el presidente diga eso. La Corte, vamos a ver qué ministro... Él dijo que tenía cuatro ministros a su favor. Cualquiera que vote en favor de él va a ser sujeto a señalamientos. Entonces, cuidado, fechas 14 del próximo lunes, no dejen de ver la resolución de la Suprema Corte, que eso va a desatar si el fiscal se queda a pesar de todo o si pasa a la báscula, como dice. Próximo miércoles lo estaremos platicando, por supuesto. Encuestas y monitoreos del doctor Salvador Borrego. Bueno, déjenme decirles que el presidente vive el peor momento del sexenio y en lo que vamos a ver se refleja esa situación porque una de las cuestiones fundamentales de él fue la idea de que eran tres cuestiones básicas, no mentir, no traicionar, sino robar. Y resulta que ahora aparece en tercer lugar como respuesta espontánea que el presidente dice puras mentiras en las mañaneras. Es importante decir que estas son respuestas espontáneas y que la verbalización que está ahí es la forma en que la gente lo expresa. Por supuesto que el tema que abordamos hace un momento está en una cantidad impresionante. En respuesta espontánea, 48.6% es un número muy elevado. Duma más que todas las demás. Así es, así es. Logra bien distraer la atención. Exacto. Entonces, de todas las noticias de los últimos días en el país, ¿cuál es la que usted tiene más presente? Pues lo de Querétaro. Así es. Eso es lo que está ahí. Claro, seguramente la próxima semana ya va a bajar. Recuerden que la semana anterior era la guerra lo que estaba en la mente de la gente. Si vemos la siguiente, observamos como un damnificado de todo este jaloneo de la revocación de mandato, pues es el Instituto Nacional Electoral. Tiene 48.9% de aprobaciones. Cuando alguna vez anduvo en los 80. Si vemos la siguiente, vemos que tenemos dos monitoreos. Uno que nos vuelve a decir que la idea de la inseguridad seguramente influido por la tragedia del estadio, pues está muy arriba. Tenemos una alerta negativa. Y la última la voy a relacionar inevitablemente con lo que señalé hace un momento que el presidente está en una situación crítica porque el mecanismo que él utilizó siempre para salir de los problemas era inyectar dinero. Pues ahora resulta que el valor que tenemos es un valor récord de porcentaje de familias que están recibiendo los apoyos económicos del presidente. ¿Le abrieron la llave o qué? Sí, sí. Está en un nivel máximo, en un nivel récord, pero ya no le funcionó para evitar el deterioro. Entonces, por primera vez este mecanismo deja de funcionar el presidente y esta es una muy, pero muy mala noticia para el presidente y, por supuesto, para su movimiento morena. Y es una clara señal. Ahí, Gregorio, hay que observar lo que se han oído anunciando, que tanto adultos mayores como ninis van a recibir en los próximos días tres meses en paquete de sus remuneraciones en semanas previas a la revocación de mandato. Ya se está recibiendo. Vamos a entender si eso es o no. Compra de votos. Habrá muchas reacciones. Yo creo que tenemos, lógicamente, agenda para la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos y nos esperamos con el gusto de siempre. Claro que sí. Salvador Borrego y Ramón Alberto Garza. Próxima semana, que ya decíamos, entre otros temas, el caso del fiscal Alejandro Gertz. Sin duda. Más los temas locales y más lo que se acumule, ¿sí? Claro que sí. Muy amables. Gracias, Salvador. Gracias, Ramón Alberto Garza. Gracias, continuamos.